Economix con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los depósitos en dólares aumentaron 4.000 millones de dólares en los últimos 60 días en los bancos en la Argentina. Orillan un total de 25.000 millones de dólares, el nivel más alto de los últimos 5 años. La explicación está en el blanqueo y en una menor incertidumbre económica. Muchos decidieron sacar los dólares del colchón y ahora viene el desafío de invertirlos, porque también hay inflación en dólares. De hecho, Estados Unidos registra el 3% anual. La pregunta entonces es cómo ponerlos a trabajar. El mercado de capitales local ofrece algunas opciones interesantes para que un ahorrista conservador pueda aumentar poco a poco su capital sin tener que enfrentarse a riesgos muy altos. Obligaciones negociables en dólares Las obligaciones negociables son conocidas también como bonos corporativos. Son instrumentos que emiten las empresas cuando toman deuda y que luego pueden comprarse y venderse libremente en el mercado de capitales, en pesos y en dólares, hasta el día de su vencimiento. Quien adquiere una obligación negociable está comprando el derecho a cobrar intereses periódicamente, por ejemplo, cada 3 o 6 meses, y a recuperar el capital prestado, ya sea en cuotas o al vencimiento según el caso. Lo atractivo de las obligaciones negociables en dólares es que su poseedor puede saber exactamente cuánto va a ganar si conserva ese título hasta su vencimiento y en qué fechas va a ir recibiendo el dinero en su cuenta. La ON también se puede vender antes, al precio del mercado vigente. El riesgo es que la empresa caiga imprevistamente en problemas financieros que le impidan pagar en tiempo y en forma. La recomendación es elegir ONs de empresas sólidas con buenos antecedentes de cumplimiento y no apostar todo a una sola compañía. Pampa Energía, Arcor, TGS, Vista, Telecom e YPF son algunas de las recomendadas. Grupo Todo Suspensión, líder en autopartes, suspensión y frenos. 20 años transformando una realidad para Córdoba. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. SQL Amoblamientos, la evolución en muebles de cocina y hogar. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Contigiani, una solución para toda la construcción. Bonos del Banco Central. Quienes vean con optimismo el futuro económico del país también pueden destinar parte de sus ahorros en dólares a comprar bonos del Estado o de entidades públicas que prometen rendimientos aún mayores que los de las obligaciones negociables. Cada bono soberano en dólares cuenta con un cronograma preestablecido de pagos de intereses y de capital, pero puede ser vendido en cualquier momento en la bolsa al precio del día, tanto en pesos como en dólares, lo que también permite embolsar una ganancia si el precio de mercado sube durante el periodo. Conocidos como Bob Reales por bonos para la reconstrucción de una Argentina libre, estos instrumentos se usaron en un comienzo para saldar deudas con importadores, pero ahora cualquiera puede adquirirlos en segundos en el mercado. Un ejemplo es el BPI 26, que vence en mayo del 2026, que rinde el 14% anual en dólares y su volatilidad es menor respecto de otros bonos como los globales o bonares. El 23 de octubre venía a conocer MyLogic ERP, la herramienta de transformación digital más innovadora del país. Eventos sin cargo sujeta a disponibilidad. Registrate en Neurosoft.com Bonos de la deuda argentina Los bonos en dólares emitidos por el Tesoro Nacional son considerados un poco más riesgosos que los del Banco Central, y por eso el rendimiento está entre el 15 al 22% anual si finalmente Argentina los paga en tiempo y forma. Son una buena opción para aquellos que tengan un horizonte mayor y soporten más la volatilidad. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. NAOS. Aberturas inteligentes. Visítanos en Hiperconstrucción Rodríguez del Busto. Planes de salud del Hospital Italiano. Para todos tenemos un plan. Fondos de inversión en renta fija. Finalmente, en lugar de comprar uno por uno estos distintos instrumentos de renta fija, una alternativa sugerida es comprar o destinar una parte de nuestros ahorros a un fondo común de inversión especializados en este tipo de instrumentos financieros. La ventaja de un fondo común de inversión es que una administradora experto arma una cartera diversificada y equilibrada con el dinero de todos los inversores y la va adecuando día a día según lo requieran los acontecimientos y las condiciones del mercado para maximizar la rentabilidad. Se puede entrar con montos pequeños, desde 100 dólares, y ordenar el retiro del capital en cualquier momento junto con las ganancias conseguidas, teniendo que esperar solo 24 o 48 horas hábiles para tener toda la plata en la cuenta. Esto fue todo. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres ver más sobre Economics, puedes hacerlo en economictv.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!